¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más con Keeper a este World Throw de Zelda Oracle Season. Bueno, lo que he estado haciendo un poco así fuera de cámara ha sido conseguir unas cuantas rupias para poder hacer el juego este de la tienda de los cofres con el truco que os enseñé antes dentro del emulador para save stage y cargar cuando vayáis, así conseguís un anillo siempre a cambio de 10 rupias. Yo he conseguido un total de momento de 25 anillos. Me parecen suficientes como para llevarlos a tasar y hacer un vídeo con la tasación de todos estos anillos. El objetivo que me he planteado es intentar conseguir todos los anillos que podamos en este juego antes de acabarle por completo y trasladar la información de él al oráculo del tiempo. Vamos a ir aquí al vaso y vamos a hacer una cosa que es guardar un segundo. Vamos a guardar aquí, guardar y continuar y vamos a comprobar si todos los anillos son siempre los mismos. Hacemos un save stage aquí, con lo que primero vamos a tasar, tasamos un anillo con 20 rupias y este es el de corazón número 2 que ya lo tenemos, recupera más rápido el corazón. Vamos a cargar un segundo, que si lo tenemos ya repetido, ponemos el mismo, 20 rupias y nos sale el mismo anillo. O sea que una vez ya tengamos el anillo, una vez consigamos cualquier anillo significa que queda grabado el tipo de anillo que nos va a salir. Vale, es como si nos le dieran ya directamente lo único que tenemos que pasar por la tasación y tenemos que pagar 20 rupias para que nos lo desbloqueen, por decirlo así. Vale, recupera más rápido el corazón, este ya lo tenemos y que nos dan 30 rupias. Vale, pasamos esto, lo llamo de la paz, bomba está ya solo al soltarla, lo hemos repetido, por lo cual también nos da otra rupia de la paz. Vale, otro de la paz. Vale, otro de la paz. A este le damos fuerza número 2, lo tenemos repetido también, nada. A este le damos rojo de la alegría rupias por 2, lo tenemos repetido también, así que nada. A este le damos fuerza número 2, así que también lo hemos repetido. De momento no nos ha tocado ningún anillo nuevo. Fuerza número 2, también lo tenemos repetido. A este corazón número 2, también lo tenemos repetido. A este lo llaman caprichoso, daño de espada a veces mortal, también lo tenemos repetido. A este lo llama gasa, crecen mejores semillas gasa, porque significa el anillo. Bueno, corazón número 2, fuerza número 2, otra vez corazón número 2, otro de fuerza número 2. Creo que los anillos que te da el de la tienda son un grupo de anillos. Vale, caprichoso. Lo tenemos repetido. El de la paz. Vale, también lo tenemos repetido. Otra vez el rojo de alegría rupias por 2, también lo tenemos repetido. El protector también lo tenemos repetido. El protector también lo tenemos repetido. Y el de la paz, que también lo tenemos repetido. Bueno, pues de los 25 anillos el único que no nos ha resultado repetido es el de la gasa. Vale. Vamos aquí a la lista. Vamos a quitar, por ejemplo, el de... Vamos a quitar de momento ese del verde de la alegría y vamos a poner el de las mejores semillas gasa. Vale. Vale. Un segundito. Vale. Ya estamos aquí otra vez. Nos vamos a llevar este para que crezcan mejores semillas y nos den mejores objetos. El de maple para que nos pueda tener la posibilidad de encontrar más encuentros con la bruja y poderla robar los niños que tenga. Y el de las rupias de momento, rupias de las bestias por 2. O sea, que lo que nos vayamos encontrando de rupias, nos lo tampoco. Y yo creo que ya. Porque ya el resto de momento lo tenemos. No sé cuántos anillos tenemos. Vamos a contarles. 3, 6, 7, 10, 14, 14 y 6, 20, 20, 28 anillos. 28 de 64. Pues de momento lo vamos a dejar así, chavales. No sé si hay nada más que tenga. ¿Sólo son útiles si van puestos? Vale. Bueno, pues de momento, chicos, creo que solamente… he... podemos... Ahí hay un anillo, no sé si llegaremos. No, ni para atrás llegamos. Tenemos que enfrentarnos a maples cuantas veces sean necesarias, pero claro. No sé, tenemos que mirar a ver. Lo que sí que voy a hacer es mirar a ver si tenemos ya los suficientes letreros rotos como para que no esté el anillo de romper letreros. Bueno, también podemos ir al mercado de aquí. A ver, vamos a ir aquí a la derecha. Creo que es por donde tengo que ir. Aquí abajo. Luego iremos aquí al mercado a coger un par de semillas. Tenemos otro cantel, por si acaso. No sé si este ya nos dará... A ver, simplemente irena... A los otros 60 letreros. Parece que nos pasará algo terrible si no paramos. Bueno, 60 letreros. En teoría nos faltaría un total de 40 letreros. ¿Vale? 39. Bueno. 38. Así sucesivamente. 37. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 31. 30. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento. Voy a hacer los 30 que me faltan fuera de cámara y luego volvemos. ¡Hasta luego! 33. 40. 41.